Esta semana nos hemos sorprendido, el lunes, cuando en el matutino de nuestra provincia se anunciaba el procedimiento de audiencia pública que siempre termina inexorablemente con la suba de los servicios, por un lado de la SAT y por otro lado de EDET. La verdad que totalmente inoportuno, totalmente incongruente con la realidad que vivimos y con los propios anuncios que hace la Nación. La Nación congela tarifas, la Nación suspende los cortes de servicios y resulta que en Tucumán la autoridad y contralor de los servicios públicos anuncia que se van a incrementar los servicios de estos dos suministros que son esenciales para todos los vecinos, para toda la gente. Entonces, hemos presentado junto a mi bloque, junto a los legisladores Berarducci, Pelegrini, hemos presentado sendos proyectos para suspender ese procedimiento de audiencia pública, tanto de la SAT como el de EDET, que ha sido convocado por el ERCEP, para que no se realice este procedimiento ni tampoco haya incremento en la tarifa. Y también, siendo congruente con el decreto nacional 756 del 2020, dictado por el presidente de la Nación, también en estos últimos días, hemos planteado un proyecto de ley adhiriendo a ese decreto nacional para que también en la provincia de Tucumán se suspendan todos los cortes de servicios esenciales, de servicios públicos, a fin de que en esta situación que vivimos de pandemia, no solamente sanitaria por el COVID, sino también económica y social, en esta situación en donde vemos que la actividad productiva, comercial y de servicio está rayando el quebranto y muchos han quebrado, en donde vemos que la situación es dramática para todos. Creo que si somos congruentes con esa situación que estamos viviendo y somos coherentes, también la provincia tiene que congelar el incremento de las tarifas, suspender el incremento de tarifas, congelar las tarifas y también suspender hasta fin de año, como lo ha hecho el decreto nacional de todos los cortes de suministro.